Todos seremos en mis apujas y despertices, vamos palmos a los dos y el que nos ha ofrecido, se ha traído el alcalá de este mar y el que nos hace, se ha traído el mar y la que nos hace, se ha traído el mar y el barrio en la rosa de amor Para mí es importante que el folclore argentino sea de esa nominación por la cuestión de reivindicar las raíces y que los jóvenes tengan la posibilidad de que llegue el folclore mucho más todavía. Así como fue con el chamamé, tendría que ser con la chacarera, que creo que es más importante todavía por la forma de bailar, por lo que se dice, por lo que se cuenta, ¿no? Para mí tiene que estar, ya fue el chamamé, tiene que ser la chacarera y tiene que ser la chaya después y tiene que ser todas las cosas que son importantes para la cultura. Creo que Santiago ya se merece como corriente el chamamé, que es maravilloso. Santiago se merece que la chacarera sea patrimonio de la humanidad. En el último año esto ha evolucionado, digamos, hay un mayor reconocimiento a todos los ritmos, bueno, de aquí del norte. Claro, claro, ha evolucionado, sobre todo porque hoy las redes sociales son muy importantes y hay que saberlas manejar y hay que saberlas jugar. A veces uno se puede enojar con la influencia de muchas cosas, pero yo creo que la culpa también depende de muchos de nosotros, que tenemos que llevar cada vez más el folclore y cada vez que aparezcan más nuevos valores. Nuevas canciones, nuevos autores, se nos están yendo mucha gente querida que escribía maravillas. Bueno, yo hoy de la posibilidad de tocar con Nico nuevamente, un banderanista de primera, un jovencito, y la señorita que cantó, me la presentaron recién. Tiene que cantar todo el mundo porque la verdad que es una forma de un espacio que cada uno puede tenerlo, ¿no? Para mí es una alegría poder compartir con ellos. Soy con Sergio Gallillo, que acaba de ojar el escenario. Somos de Radio El Guayra Mujo y Radio Horacio Guaraní. Claro. Contame, ¿qué sacaste de positivo en esta pandemia? No, sacar positivo, por supuesto, salir adelante en muchas cosas, descubrirnos también como familia, porque habíamos dejado de los viajes, siempre te llevaban por otro lado. Estar en mi casa ha sido un reconocimiento de ver muchas cosas de mi familia, mis hijas, el comportamiento de mis hijas, estar con una compañera que tenía que entenderla, que había que tener una empatía de saber del otro lado del frente cómo pasaba. Me costó muchísimo no poder cantar porque me agarró tristeza nada más, pero la verdad que uno tiene que salir adelante y esto te dio esa pausa necesaria. Creo que Dios maneja los tiempos siempre para el bien y me tocó algo muy bonito de poder escribir canciones nuevas. Y bueno, la verdad que lo que saco de positivo es eso. También me he encontrado y no perder la esencia y la alegría como siempre soy yo en el escenario. Eso es lo positivo. Mandar un saludo a Gustavo por el Guayra Mujo y, bueno, por supuesto, para venir a Spinelli y por la Guaraní.